¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad te quiero comentar que ya ha sido comunicado en conferencia de prensa por el Ministro de Salud y la Premier Mirta Vásquez que Lima y Callao pasan a nivel de alerta alto con toque de queda a partir de las 11 pm. Entonces, amigos, Lima y Callao tienen un nuevo horario de toque de queda a partir de las 11 hasta las 4 de la mañana. ¿Cuándo comienza a regir este nuevo toque de queda? Bueno, al día siguiente de la publicación del decreto de urgencia en el diario oficial El Peruano. Esto aún no se ha publicado. Bueno, mientras estamos haciendo el video aún no se publica. Probablemente se ha publicado el día de hoy en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano o quizás el día de mañana. Bueno, solamente nos queda esperar, pero luego que se publique este nuevo decreto de urgencia que ya fue aprobado el día de hoy en Consejo de Ministros se va a comenzar a regir este nuevo horario de toque de queda. Ahora bien, Lima y Callao no es el único lugar que va a acatar este nuevo toque de queda ya que aparte de Lima Metropolitana y El Callao hay otras 22 provincias que también van a pasar al nivel de alerta alto. Esto a consecuencia de la tercera ola de contagios por la COVID-19 ha sido informado esta tarde por el Ministro de Salud Hernando Ceballos. Ahora bien, ¿cuáles son estas provincias que también pasan a este nivel de alerta alto? Bueno, son Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Suyana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima haciendo referencia a Lima Provincias, Guaura, Callao, Bagua, Chechapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Hilo y Tumbes. Esto significa una alteración en el toque de queda que con este cambio se adelanta en estas provincias desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada y también se modifica el tema de las restricciones en los aforos en los espacios abiertos y cerrados. Por ejemplo, en los centros comerciales se debe reducir su aforo al 40% En tanto que en los restaurantes se reduce al 50% además de otras medidas Si está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos en eso no hay ningún problema También se ha indicado en conferencia de prensa que se va a realizar la implementación de 750 puntos de diagnóstico para que cualquier ciudadano vaya a hacerse un descarte de COVID-19 sin necesidad de pasar por consulta en Medic para luego ser derivado al centro que corresponda de acuerdo a su grado de infección También se dio a conocer que el país cuenta con un stock de 1.200.000 pruebas entre moleculares de antígenas con lo cual el abastecimiento de este recurso está garantizado Y por último quiero dejarte la parte de la conferencia de prensa donde el ministro anuncia este nuevo toque de queda para Lima y El Callao y donde le preguntan también a partir de cuándo es que va a entrar en vigencia Porque hay un decreto de urgencia Es el decreto de urgencia número 186-2021 Pero este decreto de urgencia fue publicado el 23 de diciembre del 2021 Es decir, este decreto de urgencia fue publicado el año pasado Y muchas personas, incluso algún periodista le hizo referencia a este decreto de urgencia Pero claramente este no es el decreto de urgencia que establece este nuevo horario de toque de queda en Lima y El Callao Porque fue publicado el año pasado Y esto recién ha sido aprobado el día de hoy Entonces, estimado amigo, te voy a dejar el extracto de la conferencia que dio hoy El Consejo de Ministros para que puedas recibir la información de primera fuente Presidenta del Consejo de Ministros Ministros, muy buena tarde Estamos en vivo para la multiprataforma de exitosa Queremos que quede clara la información Porque se ha anunciado que Lima y Callao y otras provincias entran al nivel de alerta alta Pero según la información que tenemos Y el decreto supremo que ha sido emitido hoy Hablamos del decreto supremo número 186-2021-PCM Lima y Callao no aparece en los niveles altos Entonces, si nos puede dejar claro Porque también el mismo decreto establece que eso entre en vigencia hoy En teoría entendemos que desde hoy en Lima y Callao El toque de queda tendría que ir desde las 11 de la noche Y que los centros comerciales tendrían que cerrar a las 10 de la noche Para que quede claro porque lo que han anunciado en estos momentos No figura en el decreto que ustedes han emitido al término de la sesión del Consejo de Ministros Para que quede claro Y a la primera ministra, por favor, le consulto Porque hoy el abogado de Presidente Castillo anuncia que no se presenta ninguna lista De estas visitas a la Casa Embreya en el pasaje Zarratea Pero usted en una conferencia, en más de una, anunciaba Que justamente esto se iba a hacer público En aras de la transparencia ¿Cómo queda entonces lo que usted ofreció Ante lo que expone el abogado del Presidente Pedro Castillo? Y solo para cerrar, respecto al retorno a clases Si bien han adelantado ya que hasta hoy Se va a dar ello En todo caso, ¿cuáles serían los criterios para que esto pueda retrasar El reinicio de las clases escolares? Y sobre todo porque entendemos que se tendría que haber iniciado ya esta semana Con el mejoramiento de las diferentes instituciones educativas a nivel nacional Para que tengan las condiciones de recibir el año escolar con la presencialidad Muchas gracias, Ministros Sí, a ver Me parece, no sé si usted tiene la información correcta O el PCM no la tiene Pero lo cierto es que el decreto supremo que se acaba de aprobar Sí incluye Lima y Callao Bueno, esto es lo que se ha aprobado Sí incluye, sí incluye en el nivel de alerta alto Eso que quede claro ¿No? Si ha habido algún problema ahí en la redacción Probablemente Pero esto es lo que queda para que no haya ninguna duda Está en alerta alto Lo cual significa que efectivamente se modifica el horario De circulación a las 11 de la noche Y también los aforos a los distintos lugares que figuran ya en el decreto supremo ya aprobado con anterioridad Por otra parte, en relación con el inicio de las clases Hasta ahora, de acuerdo a la situación epidemiológica que tenemos Señalamos que las clases se reinician en el mes de marzo Y la vacunación empieza en el mes de enero Eso es lo que tenemos hasta ahora Obviamente, si uno ve la realidad de Europa y de otros países Tienen que ser cautos en el sentido Hasta ahora, inician en el mes de marzo Queremos que inicie en el mes de marzo Pero tendremos que ir evaluando toda la situación epidemiológica Como corresponde y de manera responsable Con los niños de nuestro país Para RPP, Stephanie Pineda Yo quería precisión más que nada, primera ministra Porque no se entendió desde cuándo rifen estas medidas Para las regiones que pasan a un nivel alto de contagio Y cuándo terminan Y si se va a seguir evaluando cada dos semanas como se hacía anteriormente Muchas gracias Sí, muchas gracias por la pregunta Gracias por estar aquí Recuerda suscribirte a este canal Y dale un like a este video Nos vemos en una próxima publicación Y que Dios te bendiga